La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM fue sede de la presentación del libro Corrupcionario Mexicano, La corrupción de ellos, de nosotros y de todos, el cual revela de una manera sátira, cómica y apegada a la realidad la situación actual de la sociedad mexicana, que cada día se ve más sumida en escándalos relacionados con la corrupción y abuso de poder. Los comentaristas del libro fueron alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y de Derecho de la UAM. El Corrupcionario Mexicano separa la corrupción en tres partes. La corrupción de ellos, que es la que se lleva a cabo en las altas esferas de la política. La corrupción de nosotros, que es la que generamos y toleramos todos los días con pequeñas acciones. Y la corrupción de todos, que es la que hacemos en conjunto. Los términos y palabras contenidas en Corrupcionario Mexicano se pueden consultar en la página www.corrupcionario.mx